hola a todos los seguidores de nuestro canal de youtube primo levi nacido el 31 de julio de 1919 en turín italia y fallecido el 11 de abril de 1987 en la misma ciudad fue mucho más que un escritor como judío sefardí su vida se vio marcada por una serie de acontecimientos que lo llevaron a convertirse en uno de los testigos más importantes del siglo 20 levi fue un resistente antifascista durante la segunda guerra mundial un hombre valiente que luchó contra la opresión y la injusticia su vida dio un giro drástico cuando fue capturado y enviado al campo de concentración de monovice también conocido como monovitz un subcampo de auschwitz durante 10 meses levi experimentó el horror y la brutalidad del holocausto enfrentándose a la inhumanidad en su forma más extrema encontró la fuerza para sobrevivir y lo que es aún más notable para dar testimonio de lo que presenció después de su liberación primo levi canalizó sus experiencias en palabras convirtiéndose en un prolífico escritor de memorias relatos poemas y novelas su obra más conocida si esto es un hombre es un poderoso relato de su tiempo en el campo de concentración que ha sido aclamado como una de las más importantes del siglo 20 a través de sus escritos levi no sólo compartió su propia historia sino que también se convirtió en la voz de millones de víctimas del holocausto recordándonos la importancia de recordar y aprender de los horrores del pasado para construir un futuro más humano y compasivo primo levi nació en el seno de una familia judía liberal y se graduó en química en la universidad de turín en 1941 debido a las leyes raciales de la época enfrentó dificultades para encontrar empleo y trabajó clandestinamente en una mina de asbesto en balanjero en 1943 levi y algunos compañeros intentaron unirse a la resistencia antifascista italiana fue arrestado por la milicia fascista y entregado al ejército de ocupación alemán por ser judío deportado en febrero de 1944 llegó al campo de concentración de monovice parte del complejo de auswitz donde sobrevivió durante 10 meses antes de ser liberado por el ejército rojo tras regresar a italia trabajó como químico industrial en turín y comenzó a escribir sobre sus experiencias en el campo sus obras más conocidas si esto es un hombre y la tregua son relatos impactantes de su tiempo en auswitz y su regreso a casa a través de europa del este también escribió otras memorias como momentos de indulto y el sistema periódico así como la novela si ahora no cuando que ganó reconocimiento internacional y prestigiosos premios literarios primo levi se retiró de su posición como gestor de si va en 1977 para dedicarse por completo a la escritura su obra más importante en esta etapa fue los hundidos y los salvados un profundo análisis del holocausto en el que levi reflexionó sobre el perdón y el odio aunque no sentía odio hacia el pueblo alemán por lo que había pasado tampoco los perdonaba trágicamente primo levi falleció el 11 de abril de 1987 en circunstancias que aún generan debate se presume que fue un suicidio ya que fue encontrado muerto tras caer por el hueco de las escaleras de su edificio en el que vivía desde el tercer piso no dejó una nota explicando su decisión lo que ha llevado a los críticos literarios a especular sobre las razones detrás de su trágico final algunos creen que las heridas emocionales y psicológicas de su experiencia en auswitz pudieron haber contribuido a su desesperación mientras que otros cuestionan si el método elegido para quitarse la vida sería coherente con su formación en química el periodo histórico que siguió el armisticio firmado entre el gobierno italiano y los aliados en septiembre de 1943 fue uno de gran turbulencia para primo levi y muchos otros italianos con la caída de mussolini y la posterior ocupación alemana del norte de italia levi se vio envuelto en la resistencia clandestina contra el régimen fascista después de huir a las estribaciones de los alpes con la esperanza de unirse al movimiento partidista justicia y liberta primo levi y sus compañeros fueron rápidamente capturados por la milicia fascista en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1943 su condición de judío los puso en mayor peligro y pronto fueron enviados al campo de concentración de fossoli el 21 de febrero de 1944 primo levi y otros prisioneros fueron transportados en condiciones inhumanas en vagones de ganados cerrados hacia el infame campo de concentración de auschwitz durante 11 largos meses levi soportó las horribles condiciones de vida en auschwitz siendo uno de los pocos supervivientes entre los 650 judíos italianos que llegaron en ese envío la tenacidad y la astucia de primo levi fueron fundamentales para su supervivencia en el campo de concentración de auschwitz su conocimiento rudimentario del alemán adquirido a través de libros de química le proporcionó una ventaja crucial permitiéndole comunicarse y maniobrar dentro del campo de manera más efectiva levi también tuvo la fortuna de encontrar un mentor en un prisionero italiano más experimentado quien le brindó valiosas lecciones sobre cómo sobrevivir en auschwitz y lo guió a través del complicado entramado del campo su asignación a un trabajo en el laboratorio de guna donde las condiciones eran relativamente menos duras que en otros lugares del campo contribuyó a su capacidad para resistir fue su ingreso en el hospital del campo poco antes de la liberación lo que le salvó la vida mientras los soldados del ejército rojo se acercaban las ss se apresuraron a evacuar el campo llevándose a la mayoría de los prisioneros en la llamada marcha de la muerte gracias a su estado de salud precario levi fue dejado atrás y logró sobrevivir después de la liberación del campo en enero de 1945 levi pasó un tiempo en un campo de la unión soviética antes de emprender un largo y difícil viaje de regreso a casa a través de europa del este este viaje compartido con otros exprisioneros y veteranos italianos fue un testimonio de su determinación y resistencia ante la adversidad finalmente el 19 de octubre de 1945 primo levi regresó a turín marcando el comienzo de una nueva fase en su vida después del holocausto al describir a los nazis y fascistas como exponentes de una labor demoníaca levi señala la capacidad inherente del ser humano para la ferocidad y la locura una capacidad que puede emerger incluso después de siglos de civilización levi sugiere que los supervivientes del holocausto como el mismo no pueden considerarse testigos verdaderos de los horrores que presenciaron en cambio los verdaderos testigos son aquellos que fueron tan profundamente afectados por la experiencia que no pudieron regresar o si lo hicieron quedaron sin palabras esta observación destaca la inefabilidad del trauma y la dificultad de transmitir completamente la realidad de lo que ocurrió en los campos de concentración si esto es un hombre 1997 esta película está basada en el libro homónimo de primo levi que relata su experiencia en auswitz dirigida por lorenzo muscoso esta película es una adaptación cinematográfica del poderoso testimonio de levi sobre la deshumanización y la supervivencia en los campos de concentración nazis la tregua 1974 dirigida por francesco rossi está basada en el libro de primo levi del mismo nombre narra el viaje de regreso de levi a italia desde polonia después de ser liberado de auswitz es una exploración de su lucha por recuperar su humanidad y encontrar un lugar en el mundo después de la guerra el secreto de un hombre la vida y los escritos de primo levi 2019 este documental dirigido por michael branar examina la vida y obra de primo levi centrándose en su experiencia en auswitz y su posterior carrera como escritor primo 2005 esta película es una adaptación teatral de la obra primo levi cherny escrita y protagonizada por antoni sier sier interpreta a primo levi mientras narra su experiencia en auswitz y reflexiona sobre el significado del holocausto si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de youtube puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes en el apartado de tienda podrás acceder al merchandising de estudio alejandría no sólo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor como suscriptor formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido únete a la comunidad y se parte de esta emocionante aventura y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos